El técnico argentino Azar dijo que los jugadores del Atlas han entendido ya la idea del juego y que ahora están en la etapa de análisis para definir posiciones de cara al torneo de apertura 2013 del fútbol mexicano. Creo que si uno mira y analiza bien lo táctico con relación al torneo pasado, puede haber una diferencia de posicionamiento, sobre todo en el medio, pero no hay muchos cambios con relación a lo que se venía haciendo. Sí, a una estrategia, hay un cambio, el hecho de jugar mucho por afuera, buscar el 9, llegar con gente en el medio. Estamos intentando el hecho de hacernos una identidad que con el correr del tiempo va a ser buena. Y bueno, en la práctica, con el primer tiempo del otro día de Chivas, antes de hacer los cambios, la verdad estoy muy conforme porque creo que están agarrando muy rápido lo que yo quiero. No, buscar los nombres adecuados para lo que yo quiero. La idea ya la tienen en clara todos. De este plantel que estamos trabajando va a haber menos jugadores a partir de la semana que viene, o sea, vamos a ir puliendo un poco eso. Y ya empezar a afinar mucho con el tema de lo táctico. Estamos bien, nos faltaría encontrar esos nombres en las posiciones justas y después ya encaminarnos para la competencia. ¡Gracias!